No queda más que tú, no queda más que yo en este extraño salón Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos desamos Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando Sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando Curamento de sal y limón Prometimos quererlos los dos Te echado de menos todo este tiempo He pensado en tus sueños y en tu forma de cambiar Mirarte echado de menos soñando el momento De verte aquí a mi lado dejándote llevar Y yo te he echado de menos Quiero que siga así, tú me has pegado a mí Mientras nos quedamos quietos Dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos Hoy no hay nada que hacer Quedémonos aquí contándonos secretos Diciéndonos bajito que lo nuestro siempre será eterno Fantasía en una copa del alcohol Prometimos volver a ver Prometimos volver a vernos Te echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos soñando el momento De verte aquí a mi lado dejándote llevar Y yo te he echado de menos Y yo te he echado de menos Silencio Que mis dedos corren entre tus dedos Y con un suave destino que se para el tiempo Te he echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de cambiar Te he echado de menos soñando el momento De verte aquí a mi lado dejándote llevar Y yo te he echado de menos Y yo te he echado de menos Y yo te he echado de menos